El Espíritu Santo El Espíritu Santo El demostrar al mundo que un hijo suyo soy Pues yo soy hecho por Dios, hecho con un propósito El visto a su imagen, reflejo suyo soy Yo soy creado por Dios, hecho con un propósito El demostrar al mundo que un hijo suyo soy Yo soy creado por Dios, hecho con un propósito El Espíritu alegre es como medicina al alma El Espíritu alegre trae gozo al corazón El Espíritu triste seca los huesos Yo por eso alegre siempre estoy Yo soy hecho por Dios, a su imagen me creó Yo soy hecho por Dios, diseñado con restricción Mantener mi cuerpo en acción, de alegría y satisfacción No hay lugar para la tristeza en mi corazón La, 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 la Yo soy hecho por Dios, a su imagen me creó Yo soy hecho por Dios, diseñado con restricción Mantener mi cuerpo en acción, de alegría y satisfacción No hay lugar para la tristeza en mi corazón La, 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 la La, 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 la La, 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 la